Adiós, Esmeralda, y esta vez es para siempre. Mira, mi hijo, mira, mira su mamá que re chula está, venga, se va acá, mire, se nos va a pasear esta noche, a bailarse, ma, ¿qué le parece? Realmente voy porque me da pena decirle a Álvaro que no, pero yo hubiera preferido mil veces quedarme aquí, tranquila. Ay, pero qué bueno que te vas, mi hija. Ese debe ser Álvaro, nos vemos. Adiós, mi amor, adiós. Diviértete mucho, ¿eh? Pásala bien, mica. Gracias. A ver, ¿cuándo te vas a dormir sin que hay que estar temeciendo, eh? Vaya, vas a ser un hombre y la vieja Dominga te va a tener que sentar en su pierna para que te duerma. Doctorcito, venía. Yo le dije que solo vino un momento. Vi salir Esmeralda, los vi salir a los dos. Pues, aunque así sea, yo le dije a usted muy clarito que, que de verdad no... Déjeme estar un ratito con el niño, Dominga. Pero, se lo ruego. Mira, mira lo que te traje. Mira. ¿Te gustó? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Por qué? ¿Te apartaste cuando te besé? Es que... Es un lugar público, Álvaro. Esta noche te encuentro muy extraña. ¿Cómo? No sé, como distraída, ausente. Como si estuvieras pensando en otra cosa. Estás muy distante de mí, ¿no es así? No. Son ideas tuyas. ¿Te sientes triste? ¿Por qué habría de estarlo? Eso es lo que quiero que me digas. Gracias. Dime, Esmeralda. ¿Qué te pasa? Nada. Esmeralda. Es una noche poco afortunada. Eso es todo. No me siento muy bien. ¿Te importaría mucho si nos fuéramos? Pero si aquí apenas llegamos. Por favor, Álvaro. Llévame a casa, ¿sí? Está bien. O sí. A ver, mira, yo llego el perro. ¿Gusta o no gusta? Parecendo un niño chiquito. Domingo, ¿qué, qué? Ese es el doctorcito, ¿no? El doctorcito. Sí, merece ese. El papá verdadero de José Rodríguez. Y, pues, como está aquí, pues, no dice él que no quiere al Esmeraldito. Sí, sí lo quiere. Sí, lo quiere. Lo quiere, sí. Y lo viene a ver escondido y lo abraza y lo besa. No. Le trae regalos. Y desde que llegó, pues, están ahí los dos jugando. No le vayas a decir nada, Esmeralda. ¿Lo viste? Es que no lo debía permitir, pero... Pero, pues, me da lástima verlo sufrir por su hijito. Después de todo, pues, es su papá. Su papá de verdad. Ya no llegan nada, ¿eh? Ven, ya, ya. No llegan nada. Ya, Melicio. Acompáñame a quitar la ropa que tengo para mí, ¿eh? Ven. ¿Ya tienes sueño? Venga, venga, sí, ya. Venga, chico. ¿Qué quiere, pequeñino? Ya se quiere dormir. Ya se quiere dormir. ¿Qué haces aquí? Esmeralda. Se lo dije, doctor Peñarreal. Yo le dije que un día iba a llegar y se la iba a encontrar aquí. Perdóname, Esmeralda, yo no quería. Desde la primera vez yo no quería, pero él tanto rogó y rogó que... Dominga, por favor, salte con el niño. Pero, mija... Por favor. ¿Por qué lo hiciste? Esmeralda... Yo no quería que te encariñaras con el niño. Tenía la tranquilidad de pensar que no lo querías. Que no podía dolerte el no tenerlo. Siempre he pensado en él. Y después, cuando supe que era mi hijo, nuestro hijo, no pude resistir el deseo de verlo, de acariciarlo. Aunque fuera escondidas de ti. ¿Cuántas veces has venido? No sé, algunas. Ya me conoce. Me ofrece sus brazos cuando me ve. Y yo... Hoy va a ser la última vez. Vine a despedirme. José Armando, yo no quiero lastimarte. ¿Por qué no te das cuenta que todo es imposible? ¿Por qué? Me haces tan difíciles las cosas. Me haces sufrir. No, no, no. Yo no quiero que sufras. Esmeralda, si sufres por mí es que aún me quieres. Compréndelo. Todo terminó. Yo no puedo volver contigo. Dentro de unos días seré la esposa de Álvaro. Hay tantos recuerdos que me unen a él. Recuerdo que cuando estaba ciega le pedí que me operara. Yo no tenía con qué pagarle. Y él me curó. Estuvo a mi lado. En medio de mi sufrimiento. De mi miedo. De mi soledad. Su mano era lo único que yo tenía. Y me aferraba a ella buscando el valor que yo necesitaba para salir adelante. Después, Álvaro amándome, me puso cerca de ti. Nos dio la oportunidad de hacer que renaciera nuestro amor y salvarlo. Pero no fue así. Entonces, se dedicó a ganarse mi cariño. Día a día. Con paciencia, con ternura, con devoción. Y lo más grande para mí. Aceptó a mi hijo. Sin importarle nada. El primer juguete que tuvo mi hijo. Se lo regaló Álvaro. De su mano aprendió a dar los primeros pasos. Cuando mi hijo se ha sentido malito. Álvaro ha estado aquí. Junto a mí. Junto a su cunita. Cuidándolo. Álvaro. Jamás me ha fallado. Es que... Yo no puedo traicionarlo. Esa es la razón por la que te casas con él. Aunque te siguiera queriendo, José Armando. No lo voy a abandonar por ti. Esmeralda. Tú destrozaste una vez mi vida. Y tuve que resignarme. Ahora resígnate tú. ¿Te das cuenta que no puedo? Renuncia. Sacrificate. Es lo único que puedes hacer por mí. Me amas a mí. Tu hijo es mío. Por favor, José Armando. No me dificultes las cosas. Permíteme intentar rehacer mi vida. Tú sabes que la culpa de nuestra separación fue tuya. Álvaro hizo por mí lo que tú no hiciste. Por mí y por mi hijo. Por favor, vete. Olvídanos. Adiós, Esmeralda. Y esta vez es para siempre. Por favor. No, no. No, no. No, no. No, no.